En un comunicado, la Fiscalía, al mando de la excomisionada de la Policía, Ana Julia Guido, informó que ayer lunes 23 de agosto presentaron una ampliación de la detención judicial en contra de la aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana María Chamorro, quien se encuentra bajo arresto domiciliar desde el pasado 2 de junio. Cabe destacar que la hija de Pedro Joaquín Chamorro y Violeta Barrios, este 31 de agosto se le vencían los 90 días de detención judicial que el Ministerio Público le había impuesto para la ampliación de las investigaciones. A Cristiana la señalan de los presuntos delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero. En perjuicio del Estado de Nicaragua por medio de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, del que era su directora, la Fiscalía le agregó los cargos de apropiación y retención indebida. Según el comunicado, a Marcos Fletes y Walter Gómez, detenidos desde el pasado 28 de mayo y que estaban próximos a cumplir los 90 días de detención que le impuso un juez para ampliar las investigaciones. Les ampliaron la detención judicial y ahora los acusan de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. Asimismo acusan también a Enma Marina López y Pedro Vázquez Cortedano por ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero. De igual manera se acusó a Ana Elisa Martínez Silva por apropiación y retención indebida, gestión abusiva y por ser cooperadora necesaria del delito de lavado de dinero, bienes y activos. También acusaron a Guillermo José Medrano y María Lourdes Arróliga por apropiación y retención indebida. El Ministerio Público también anunció que acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva, mientras que a su hermano Pedro Joaquín lo señalan de gestión abusiva, apropiación y retención indebida. Luisa Centeno, Noticias 12.